Últimamente la inteligencia artificial ha estado más presente en todo que nunca y el arte no es la excepción. Leonardo AI es una plataforma de inteligencia artificial a través de la cual puedes crear imágenes a partir de texto o incluso a partir de otras imágenes. Desde paisajes completos hasta animales. Es una plataforma muy versátil, rápida y fácil de usar. Y hoy te enseñaré a registrarte en minutos. Lo primero que debes hacer es entrar a este link de aquí y haces clic en crear una nueva cuenta. Te aparecerá este formulario en el que deberás poner tu nombre y correo electrónico. El siguiente paso puede ser un poco fastidioso. Tienes dos opciones. O esperas unos días a que la plataforma te dé el permiso de ingresar o seguir sus redes sociales para acelerar un poco el proceso. Yo tomaré la segunda opción para mostrarte cómo hacerlo, pero es tu decisión. Para acelerar el proceso debes hacer clic aquí y eso te llevará a este formulario con instrucciones que deberás seguir. Te unes primero al grupo de Facebook de esta forma y después a la comunidad de Discord. Una vez realizado eso, respondes las preguntas de abajo. Debes poner tu usuario en Facebook y en Discord. Después, poner tu primer nombre y por último tu correo electrónico y envías el formulario. Una vez hecho esto, tu correo electrónico será agregado a la lista blanca. Eso quiere decir que tendrá prioridad y la espera será más corta. De aquí en adelante lo que queda es esperar a que te llegue el correo con la confirmación de tu acceso a la plataforma y empezar. Y así es como se crea una cuenta en Leonardo ahí en minutos. Espero que te haya servido y nos vemos en la próxima. Bye bye.